El explícito nuevo trailer de Cyberpunk 2077 deja claro que la serie no va a tener ningún tipo de censura. A Netflix no le ha bloqueado los vídeos, eh Youtube. Wii Studios se salva de la quiebra gracias a Speed Force Family, y es que por desgracia los estudios de animación dan pérdida hasta que consiguen alguna buena IP. Hoy se preestrena en España Dragon Ball Super Super Hero, y yo os dejo porque me voy a verla. Hensi Impa cierra un restaurante de Pizza Hut en Peggy. Tras la colaboración de ambas marcas hubo una influencia masiva de gente en estos locales, y la policía decidió cerrarlo temporalmente por no respetar las leyes copias. El nuevo videojuego fan de Sony Ansado está gratis en Ichigo, y está hecho en un Real G5. Os dejo aquí la dirección. Recordad darle gracias a Doki su creador que se lo ha currado mucho. Jojo Bizarre Adventure All Star Battle R de Remaster, está disponible a partir de hoy para todas las plataformas, pero no tiene modo historia. ¿El por qué? Pues no lo sé, porque en Playstation 3 lo tenía. Se suspende indefinidamente el anime de Isekaiyo o Jisan, debido al brote de COVID en el estudio de animación. Mierda, ese anime me gustaba. La novela ligera I pick up a rich girl tendrá adaptación de anime en enero, y también candidata a premio a un título más largo. Ya está disponible en Netflix la segunda temporada de Jojo Bizarre Adventure Stone Ocean. Tengo sobredosis de Jojo entre la serie, el videojuego que acabas de sacar, y que estoy jugando al antiguo de Intuit, me va a dar algo. Se abre página web para ser cornudo en Japón. Más exactamente para poner personas y parejas en contacto para realizar fantasías netorales. El netorales es una temática basada en el adulterio que se enfoca en que el protagonista tenga celos y lo pase mal. Cosa de japonés. La actriz no por Sakura Tsukishima pierde su casa debido a la nueva ley japonesa sobre la regulación de este tipo de filmaciones. Según tuiteó, tuvo que abandonar el pago del alquiler de su vivienda, ya que ha bajado significativamente el número de producciones. El ayudante científico del doctor Stone es censurado en Japón. Parece ser que le han retirado dos libros de Amazon Japón, donde explicaba cómo crear medicinas o aparatos con elementos comunes, por ser perjudicial para los jóvenes. Parece ser que la cultura es peligrosa. Lego Brawl, un juego de lucha, al estilo Smash Bros. ya está a la venta. Otro más que se une a este género. Me llama la atención el editor del personaje porque parece que además de la apariencia puedes cambiar el estilo de combate. Biomuntas se lanzará hoy y mañana para Xbox Series X y PS5, pero si como yo lo tienes para PS4, se actualizará gratuitamente a PS5. Le daré una oportunidad de entudir de nuevo. Gizmo de Gremlin llegará a Multiversus el 6 de septiembre. Me da mucha nostalgia, tanto por la película como por el juego de la NES que jugué cuando era pequeña. Va a ser el estreno de la nueva película de Swoga Online Progressive para el 22 de octubre en Japón. Iba a ser en septiembre, pero por complicaciones con el COVID-19 se tuvo que retrasar. La segunda temporada de Fumesu No Anatae será el 23 de octubre. Otra para la gente que le gusta sufrir viendo anime. Perfecta para cuando me acabe en Medinares. Buenas y malas noticias para los seguidores de Viestar. La buena es que se va a adaptar al anime en la última temporada. La mala, que como pronto llegará en 2024. Cyberpunk 2077 dejará de actualizarse en PS4 y Xbox One. Además, anunciarán un DLC para 2023 llamado Phantom Delivery y contenido especial de la nueva serie de animación. El shooter gratuito, Goomah Evolution se lanzará el 22 de septiembre en Steam y el 1 de diciembre en consolas. Si meten a Mazinger Z o algún EVA de estrella invitada, lo juego. Supercell ha generado 10.500 millones de dólares en 10 años, gracias a las IPs como Clash of Clans, Clash Royale o Brawl Star y muchas otras. Al final todos terminaremos jugando a móviles. El hombre motosierra ya tiene fecha de estreno para el próximo 11 de octubre. Y si, vale, lo reconozco, no era capaz de pronunciar el nombre de la anime y por eso lo he traducido. Se acabó la espera. El arco final de Blitz ya tiene fecha de estreno para el 10 de octubre en Japón y en occidente vendrá de la mano de Crunchyroll. Ya era hora. La reedición de Berserk, The Golden Age, se emitirá el próximo 1 de octubre en Japón, aunque en su momento no os gustara por el tema del 3D y eso hay que verlo, que hay en memoria de sus creados Kentaro Mira. Gracias por vuestro tiempo. Leed Berserk. S5 se convierte en la consola más vendida de Reino Unido este 2022. La pregunta es, ¿seguirá a Shin después de la subida de precio? Yoyo Kasoma, una youtuber japonesa de 12 años, ha participado tocando la batería y lavando su obra de Final Fantasy Pixel Remaster. Dejaron sorprendidos a los desarrolladores con su habilidad y le ofrecieron tocar 18 temas. Ahí es nada. Capcom da a conocer los juegos que presentará el 15 de septiembre en la Tokyo Game Show. Serán la Golden Edition de Resident Evil 8, una actualización de Monster Hunter Slice, más cositas del Exo Primer, Mega Man Battle Network Legacy Collection y Street Fighter VI, pero este tendrá su propia presentación aparte el 16 de septiembre. Isekai o Jisan será reiniciado desde su primer capítulo el 6 de octubre. Es los que tienen los animes buenos que se hacen esperar. Arifureta tendrá la tercera temporada. No han dicho fecha, irá para largo, pero por lo menos como fan del anime me alegro de que continúe. Confirmado, el manga Jisua Are Saikyu Desita tendrá anime en 2023. Un Isekai de los que la segunda vida no sale muy bien. ¿Quieres crear tu propio waifu? Ya es posible gracias a una inteligencia artificial. La página se llama Make Guild Moi, aquí la dirección. Y bueno, algunas salen raritas, pero habrá que quererla igual. Crea un tomo con todo One Piece hasta el momento. 21540 páginas, que cuestan 1900€. Por supuesto, edición limitada. Yo creo que eso cómodo de leer no es. El cuarto reikage se convierte en actor netorare. Y es que tiene muchas características de un protagonista malvado de netorare. Esto ha hecho que se viralicen todas las redes sociales y hagan fanar de todo tipo. Pobre Naruto. La versión censurada de Isekai Make You de Are la lía tapando toda la pantalla. Vale, era una escena de sexo, pero lo único que salía era la cara de protagonista. Va a ser peor lo que se imaginen que lo que es. La segunda parte de Bastard se estrena el 15 de septiembre en Netflix, doblada al español y en versión original. Está aquí ya. A este jueves, básicamente. Se confirma oficialmente que el manga Susu no Friere se adaptará a anime. Este manga va de lo que le pasa a la elfa del típico grupo que salva al mundo cuando todos los demás compañeros mueren de viejo. El antes conocido como Breath of the Wild 2 ya tiene nombre y fecha de lanzamiento. Se llamará Tear of the Kindle, creo que se traduce como Lágrimas de Reino o algo así. Y se estrena el 12 de mayo de 2023. Yeha. Tekken 8 vive. Se ha presentado un impresionante trailer renderizado en tiempo real de una parte del modo historia, traduciendo que ese juego se verá así cuando juegue. Le tengo mucha cara. Project EV también cambia de nombre a Stellar Brain y presentó un magnífico trailer. Será exclusivo de PS5 y saldrá en 2023. No me va mucho. El Hagan Slug no me va mucho, pero este tiene una estética de Cyberpunk que me mola mucho. One Piece, Phil Red ya es la película más taquillea de este 2022 en Japón, superando los 13.000 millones de yenes, casi 100 millones de euros en su primer mes. Y nosotros solo podemos esperar para verla. El anime de Cyberpunk consigue la mejor puntuación en Rotten Tomatoes, un 100% en el tomatómetro y un 96% en la audiencia. Esto tan solo en dos días después de su estreno. Yo me he visto los dos primeros capítulos y la verdad es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. El nuevo anime de Urusei Yasura, más conocido como Loom la pequeña extraterrestre o la chica invasora, confirmó su estreno para el 13 de octubre en Japón y tendrá 46 episodios. Todo un año con Loom, esperemos que no la censuren mucho. El videojuego de One Piece Odyssey anuncia su lanzamiento para el 13 de dinero en PS4, PS5, Xbox Series y PC. Será un JRPG por turno, a ver si saca una demo para catarlo. Street Fighter VI muestra en la Tokyo Game Show un nuevo gameplay y agrega al elenco a Ken, Blanka, Dalsing y Onda. También anunció que habrá una beta cerrada de 7 al 10 de octubre para PS5, Xbox Series y Steam. Y yo lo intentaré. Nuevo trailer del Yakuza 8, que a partir de ahora pasará a llamarse en occidente Like a Dragon, que es una traducción más acertada del nombre japonés. Heisei Impa posiblemente tendrá animes realizados por Ufotables, que son el estudio de Demon and Slayer. Digo posiblemente porque lo que han anunciado es una colaboración en un proyecto a largo plazo. Pero vamos, blanco y en botella. El autor de Musoku Tensei planea escribir una secuela después de que termine el anime. Eso sí, será 80 años después del final del manga. Más que una secuela es usar el mismo mundo. ¿Alguna vez habéis querido una Sailor Moon rockera y gamberra? Pues ya tenemos el trailer de Mahou Shoujo Magical Destroyer. Saldrá en 2023. Y tengo mucha curiosidad de qué bizarrada es esto. Una actriz japonesa tuvo que demostrar que sus pechos eran reales. Fumina Suzuki demostró mediante radiografías que sus pechos eran naturales. El porqué lo hizo, seguramente por las críticas vertidas últimamente sobre muchos personajes femeninos de manga y anime que están diciendo que no tienen cuerpo realista. La organización de ayudas a los youtubers virtuales VirtuaRite piden que los hombres dejen de usar avatares femeninos en redes, ya que lo consideren explotación sexual. Yo solo cuento las noticias. Si queréis polémica, iros a la fuente. Los dos esposos de la cantante virtual, Hasume Miku, se conocen en persona. Roy y Akihiko Kondo tuvieron una charla agradable entre ellos y con su respectiva esposa en dos cuerpos diferentes creado por ellos. Mientras ellos sean felices, tienen mi bendición cuidarla mucho. GTA 6 ha tenido una filtración de casi un centenar de vídeos, fotos y códigos fuentes pertenecientes a una versión de 2019. Así que no tendrá mucho que ver con lo que veremos al final. Y no he puesto ningún vídeo de la filtración, ya que están tomando todo vídeo que contenga parte de los filtrados. Cyberpunk 2077 ve aumentada la cantidad de jugadores tras el estreno de su serie de animación en Netflix. Normal, la serie es buenísima. Tendré que volverlo a jugar a ver todo lo nuevo que le han metido. ¿Quieres conseguir un platino en minutos? Pues Stroke the Dog es tu juego. Bueno, por llamarlo de alguna manera, porque es la imagen de un perro con un contador de caricias y ya está, cuatro euros bien aprovechado. ¿A dónde vamos a llegar por los logros? El nuevo trailer del hombre motosierro consigue 6 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas. Hombre motosierro, no te conocía y ahora eres de los que más espero esta temporada de otoño. Recordad, se estrena el 11 de septiembre. Son of Biscuit Dolls Wakkoi Wosuru tendrá una secuela de animación y eso que su autor no lo tenía pensado, pero tras el apoyo recibido en la primera temporada han decidido comenzar el proyecto. Nuevo trailer de la segunda temporada de Bofuri, la que es como el héroe del escudo pero en comedia y con chica kawaii. La fecha de estreno será para enero de 2023. Minabo es tendencia en Twitter, tras anunciar que tendrá versión en formato digital para las consolas PS4, Xbox One y Switch. Por cierto, gran trabajo de la Community Manager de SelectaPlay, que se le ocurrió mucho respondiendo a casi todas las bromas de los usuarios. Tras la filtración de GTA VI y las críticas recibidas de cómo se veían, algunos desarrolladores para solidarizarse con Rockstar e enseñaron cómo eran sus juegos en versión alfa. Juegos como Control, Close, The Land o The Last of Us, entre muchos otros. Ya tenemos el primer teaser trailer de Sonic Prime, serie de animación de Netflix que contará con 24 episodios, pero todavía no hay fecha de lanzamiento. Recoil y Recoil ya tiene figuras no porn no oficial hechas por el estudio Jin Yuan. Que rapidez, no han dejado ni terminar el anime. The Ice Blade Sorcery Salt Rule The World enseña nuevo trailer y fecha su estreno en enero de 2023. Si pensáis que el nombre es largo en inglés lo tenéis que ver en japonés. La segunda temporada de Uzaki-chan se estrena el 1 de octubre. ¿Conseguirá nuestra bajita con gran pechonalidad que le haga caso su sieso de amigo? La inteligencia artificial de ArterEye crea controversia entre los actores de voz de videojuegos, ya que juegos tan conocidos como Hellblade o The Anthem ha empezado a utilizarlo. Yo creo que si va a quitar puestos de trabajo, pero también da la oportunidad a estudios pequeños a tener doblajes que de otra forma no podrían pagar. ¿Y vosotros qué pensáis? Tras el éxito de Teeny Teener Wonderlands, el CEO de Gearbox anuncia que lo convertirá en una franquicia. Me mola, más roleo loco. Dragon Quest Razor llegará a Nintendo Switch el 9 de diciembre y enseñar un nuevo trailer con gameplay. Star Citizen se convierte en el juego más caro de la historia. Después de superar los 500 millones de dólares en crowdfunding, lleva casi 10 años en desarrollo, y todavía no hay fecha de lanzamiento. ¿Será un juegazo o la mayor estafa de la industria? Cyberpunk 2077 supera en jugadores simultáneos a The Witcher 3, gracias a su serie de Netflix. Yo también creo que se debe al pulido del juego, dándole la razón a los desarrolladores de que el juego debería haberse retrasado a 2022-2023. Un mob convierte a Elder Ring en Silent Hill, añadiendole su mítica niebla y quitándole el hat. Como si el juego no fuera suficientemente difícil, eso sí, el resultado es espectacular. El Samurai pelirrojo vuelve, con un nuevo avance de su remake. No sé si era necesario, ya que la serie antigua estaba bastante bien, pero si esto ayuda a que más gente lo conozca, por mí fenomenal. Onimusa tendrá adaptación de anime en un proyecto de Netflix. El director será Takashi Miki, que fue el director de la espada inmortal. Creo que va a ser una buena serie, pero seguramente mucha audiencia no va a tener. Ojalá me equivoque. Emilia tendrá que matar a Subaru en algún arco de la historia. Eso Dios entendrá en su autor en una entrevista. Qué ganas de hacer sufrir a los personajes y a nosotros. ¿Os gusta este gráfico? El videojuego se llama Project Grey y ha sido realizado por una única persona. Ha enseñado 15 minutos de gameplay para buscar colaboradores. No quiero saber la de años de trabajo que le ha llevado. Wilhair, juego de caza de cripturas gigantes que ha creado por EA, Omega Force y Koi, muestran su primer trailer y da como fecha de lanzamiento el 17 de febrero. Disney planea sacar dos juegos al año de Star Wars según el insider Tom Henderson. Sería un triple A y un doble A. Lo de poner unos tiempos tan pequeños a la creación de videojuegos nunca es bueno. Ni para el videojuego, ni para los trabajadores, ni para la franquicia. Desvelada la apariencia de Invisible Gear de My Hero Academia. Y esto ha creado una gran polémica para el autor y la jam. A ver, ya decía el autor que ella siempre iba desnuda. Creo que tendrán que hacerle un nuevo traje. Se ha revelado el nuevo opening de Spice for Family. La animación es espectacular. La canción se llama Souvenir interpretado por Bob of the Chicken. El anime de los cuentos japoneses macabros del genio y enajenado Yuji Ito ya tiene fecha de estreno en Netflix. Será el 19 de enero. Si estás mentalmente estable, no te acerca a nada de este autor. Yo si me lo veré. Cibepando 1077 llega a los 20 millones de copias vendidas en todas las plataformas. Gracias al último impulso de la serie. Enhorabuena CD Projekt Red. Pero para la próxima tomar aún más tiempo. No me importa esperar por un buen producto. Google Stadia baja la presión al 18 de enero de 2023. Una pena, la verdad. La idea es buena, pero seguramente el timing ha sido demasiado pronto. La nueva actualización del WoW Dragonfly se lanzará este 28 de noviembre. ¿De qué va? Ni idea. Yo ya estuve en esa droga y no me quiero acercar por si acaso recaigo. Muchas gracias por vuestro tiempo por la horda.